Con la aprobación unánime de sus 20 miembros, el Consejo Regional aprobó el financiamiento del programa de renovación de buses y taxis colectivos para este año. Hemos aprobado 2.000 millones de pesos para poder renovar el colectivo, para que la gente de los micros puedan chatarrizar su locomoción. Eso es un aporte importante no solo en recursos, sino que a la ciudad y a las comunas, porque va a mejorarse el estándar del transporte público. Vamos a elevar en los años de antigüedad de estas máquinas, lo que permite que no solamente ahorren un poco más de combustible, en repuesto, porque van a ser mejores máquinas las que están circulando, sino que también a la contaminación ambiental. Así que estamos felices de haber aprobado esto. Esto nos permitirá realizar una renovación de una gran flota de buses y colectivos en la región del Maule. Además, nos permitirá que podamos nosotros ayudar a aquellos empresarios que el año pasado, 2019, quedaron fuera de este programa. Del monto total asignado a este programa, que será financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Maule, 500 millones irán destinados a renovar taxis colectivos y 1.500 millones para buses o taxibuses. Aprobamos dos características importantes. Una en los taxis colectivos, que vamos a dar un puntaje adicional a aquellos amigos que quieran postular con la electromovilidad, con vehículos eléctricos. Y en el caso de los buses, aquellos que tengan accesibilidad universal para personas con discapacidad. Así que son buenas noticias para los maulinos que tienen microbuses y tienen taxis colectivos. En promedio, cada taxi colectivo recibirá 2.400.000 pesos y cada bus alrededor de 14 millones de pesos. También se facilitará la postulación a servicios con recorrido hacia zonas alejadas de los centros urbanos. Por acuerdo de los consejeros regionales, se va a beneficiar y se le va a dar un mayor aporte a los buses rurales y a aquellos que ya tengan su vehículo adquirido. Queremos agradecer el aporte que los consejeros regionales en MAULE han realizado a este programa y próximamente abriremos las bases para que comiencen todos los operadores a postular a este subsidio. Sin embargo, este proceso correspondiente al año 2020 tendrá algunas variaciones para evitar problemas con los postulantes. Le dimos ahora esta vez puntaje para las personas que postulen por primera vez, aquellos que tienen muchas máquinas postulantes, postulando no se les va a dar a todas, solo a una máquina. Vamos a ir prefiriendo también al transporte rural, en este caso, ayudando a las máquinas, porque el camino es muy malo en algunos casos y las máquinas se deterioran más, por lo tanto también vamos a estar ayudando ahí. Hemos concordado el intervento regional y los gremios unas bases que son cómodas para ellos y ojalá puedan participar. Las bases de este concurso serán publicadas dentro de los próximos días en las plataformas digitales de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Todo para mejorar la calidad del servicio, tanto de los operarios como de los pasajeros.